¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Ven a la campaña de levantar contigo! ¡Cale, dale, por el corazón! ¡Es la luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que diga! ¡No te diga lo demás! ¡Yo te sigo en todas partes! ¡Cada que te quiero más! ¡Gracias! 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 ¡Cale, dale, por el corazón! ¡Es la luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que diga! ¡No te diga lo demás! ¡ DANIEL DALE CÍNICA! ¡Siete luchada que te quiere el campeón! ¡Esta campaña de levantar contigo! Ya dejaremos todo el corazón, en la lucha que te quiere el campeón. No te importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. ¡Hola, mi buen amigo! Ya dejaremos todo el corazón, porque los jugadores te van a demostrar que salen a ganar, que les sale un campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. ¡Hola, mi buen amigo! ¡Hola, mi buen amigo! ¡Hola, mi buen amigo! ¡Hola, mi buen amigo! ¡Gracias! ¡Gracias!